Echa Coca-Cola y jabón líquido a tus baños y mira todo lo que pasará. Uno de los mejores usos que le darás a la Coca-Cola es utilizarla como limpiador. No pierdas más tiempo con productos ineficaces. Descubre cómo limpiar el inodoro con Coca-Cola. El método que te mostraremos a continuación para limpiar tu inodoro lo blanqueará, dejará libre de bacterias y lo dejará con un agradable aroma. Solo necesitarás media taza de Coca-Cola, media taza de detergente líquido, una cucharada de bicarbonato, una cucharada de sal. En un recipiente vierte la media taza de Coca-Cola, el detergente líquido, la sal y el bicarbonato. Ahora mezclamos muy bien los ingredientes. Una vez lo tengamos ya listo, lo vaciaremos en un recipiente como este. Yo utilizaré la miso botella de Coca-Cola. Le hice un pequeño hoyo a la tapa para que nuestra mezcla pueda salir por ahí. Ahora echaremos en el lavamanos y en el inodoro con suavidad. Deja reposar al menos durante unos 15 minutos sin mover ni tirar de la cadena. Ahora con la ayuda de una esponjita o cepillo de baño empezamos a quitar la suciedad. Verás cómo sale de forma inmediata. Hazlo por todo el interior del inodoro y del lavamanos. Después tira la cadena y deja que el agua arrastre toda la suciedad que acabas de eliminar. Limpiar inodoro con Coca-Cola es un método muy sencillo, seguro y económico. La acidez de esta bebida, aportada por los ácidos carbónico y fosfórico, que aportan sus características burbujas, ayudan a despegar el sarro. Además, la cafeína ayuda a higienizar el inodoro. Tu baño quedará reluciente como recién comprado. Si te gustó este video dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. Nos vemos, Dios te bendiga.